Hola amigas y amigos, ¿cómo están? Bienvenidos, hoy traigo para ustedes un nuevo video hablando sobre este avance de Tierra Amarga. Inicialmente sabíamos que tanto Fikre como Demir se estaban enfrentando en un duelo que sin duda alguna Fikre asegura que hasta que no muera uno de los dos, pues él no va a poder estar tranquilo. Por lo tanto, le dice a Demir que por favor tome el arma, se apunten y el que muera, pues sencillamente ahí acabará todo. Demir le dice que esa no es la forma, pero realmente Fikre no entiende en este momento alguna razón, por lo tanto le advierte a Demir de que él no acabará. Lo que vemos es que Demir coloca el arma que Fikre le dio detrás de su espalda y una vez se acerca a donde está Fikre y le dice que entonces lo haga él, porque él no lo va a asesinar, por lo tanto le dice a Fikre que si tiene el valor que lo mate. Fikre, vemos que Fikre tiene el arma apuntándole a Demir, pero no hace nada, ahí se da cuenta Demir que Fikre realmente no es capaz, así que Demir toma y se da la media vuelta y se marcha, Pero Fikre le dice que no acabará y que las cosas continuarán como están. Mientras que lo que vemos es que Demir llega a la algodonera de Alirramé. En ese momento no se encuentra Alirramé allí, solamente se encuentra su hombre de confianza, por lo tanto lo que vemos es que Demir le asegura que por favor necesita hablar con Alirramé, así que necesita que le notifique. Lo que vemos es que este le asegura que apenas llegue Alirramé del viaje en el cual está, le avisará para que este lo siente. Mientras que lo que vemos es que se encontraba Zuleyya dando vuelta a todos los cultivos, allí acompañada de Gulten, quien le dice a Zuleyya que se alegra verla tan feliz ahora. Mientras que vemos que Demir ha llegado a la casa, aprovechando que Zuleyya no está, toma equipaje y también la dirección de aquel hombre que vivía en Estambul y que fue sirviente de su padre por muchos años. Por lo consiguiente lo que podemos ver es que Demir toma esto y le dice a Fadike que se irá a Estambul por unos días y que le notifique a Zuleyya. Lo que vemos es que Fadike pues tenía preparado lo que iba a ser la fotografía para lo de su matrimonio, por lo tanto tenía que ir a tomarse las fotos para este momento tan especial con Rashid. Mientras que lo que vemos es que en el camino se han encontrado a la tía de Fikre, Lutfiger, quien se encuentra hablando con ellos cuando ve el vehículo de Fikre y ésta decide ir a ver dónde él está. Fikre se encontraba en su oficina preparando su próxima táctica de venganza como atacaría a Demir. Lo que vemos es que Lutfiger toca la puerta, éste abre y ella ve su rostro todo golpeado. Le pregunta qué le pasó y Fikre le dice que no fue nada. Lutfiger le dice que realmente está preocupada por él porque si tiene una oficina en el negocio de su tío, también tiene una oficina en este lugar. Fikre asegura que la tiene porque con esto le ayuda a relajarse. Lo que vemos es que Fikre, para intentar evadir las preguntas de su tía, le invita a tomarse un té en algún lugar que al parecer es bastante bonito para ella. Mientras que lo que vemos es que Zuleya se encontraba observando sus caballos cuando le llega la noticia de que una hija de las mujeres que viven en la aldea, se le cayó una tabla en su cabeza y la apurrió muy fuerte. Lo que vemos es que Zuleya no duda en ir rápidamente a buscar a la niña para llevarla al hospital. Lo que podemos ver es que Zuleya cuando llega allí la atiende Umid a esta pequeña niña. Mientras que está atendiendo Umid a la pequeña, lo que podemos ver es una conversación entre Zuleya y ella, donde podemos ver que Zuleya le dice que ella le ha tenido que traerla porque no había más nadie que lo hiciera. Por lo tanto, le dice que Demir se encuentra en Estambul. Esta se sorprende y dice que ella extraña a Estambul, extraña a la ciudad. También le pregunta a Zuleya si ella no lo hace. Zuleya asegura que sí, pero que ahora como tiene a su familia en este lugar, pues realmente se siente agradada allí en Kukurova. Lo que vemos es que allí también le dice ella que muchas veces viaja con Demir y con su familia. Nada más lo hizo este fin de semana, que se fueron a una ciudad cercana donde estuvieron disfrutando en un hotel que fue bastante agradable y que piensan volver con su familia. Le dice a Umid que ella debería de ir. Umid repite que ella no debería de ir porque no tiene con quién. Así que lo que vemos es que Zuleya le dice que cuando ellos vayan con toda la familia, le dirá para que ella los acompañe. Así lo que vemos es que Umid le dice que no, le daría mucha pena, pero Zuleya insiste. En la mañana vemos que Fadik va a la casa de la esposa de Gafur, Zanille, y le dice que Gafur no aparece por ninguna parte y que en la aldea no lo han visto quedándose. ¿Dónde podría estar Gafur si no es allí? Pues no tendría un lugar donde quedarse. Zanille es segura de que Gafur debe estar escondido en cualquier lugar y que sin duda alguna ella lo echó de su casa por mentiroso. Lo que vemos es que Gafur observaba y escuchaba todo lo que ellas decían desde la pequeña mansión que está afuera de la casa de los Yaman. Lo que podemos ver es que Gafur entra a la cocina y asegura que se quedó en la aldea, pero que nadie lo vio y que a este le da mucha pena que lo vean porque no quiere que sepan que Zanille lo botó de la casa. Mientras que Zanille servía el desayuno, Zuleya halagaba los labores que hacía Umid por la pequeña. Tanto Zeta como Zanille observan y le dicen que ese era su trabajo, atender a esa pequeña y Masi venía de parte de ella. Entonces lo que vemos es que Zuleya asegura que a ellas no les cae bien Umid. Y lo que vemos después de que Zuleya se levanta de la mesa es que Zeta dice que a ella no le agrada para nada. Demir, el viaje que había hecho a Estambul, era sencillamente para obtener una verdad. Una verdad absoluta que lo lleve a saber si lo que dice Fikre es verdad o no. Pues este ha visitado también la casa de aquel hombre que fue sirviente de su padre por muchos años. Allí cuando llega, la esposa de este señor le pregunta quién es. Él le dice que es Demir Yaman y que viene de Kukurova. Por lo tanto, lo que vemos es que ella le dice que si también viene a preguntar, lo mismo. Él le pregunta que quién más vino a preguntar y ella le dice que es su esposa. Su esposa Zuleya quien también la visitó con una señora mayor que podría ser como su madre. Allí ella le dijo todo lo que sabía referente a aquella mujer que fue a visitar la casa de Anand Yaman esa noche. Vemos que esta mujer le repite a Demir que ella se acuerda de una mujer que fue con un niño de aproximadamente cinco años a tocar la puerta de la casa Yaman y que en ese momento, lamentándolo mucho, su esposo no pudo atenderla porque el señor Anand pidió que la sacaran de allí de sus tierras lo más pronto posible. Ella llevaba a un pequeño niño y no tuvieron piedad de ella. Esta mujer dice que tiene muchas cosas que contar. Él era apenas un niño y quizás no recuerda todo lo que sucedió. Demir se queda observando a la mujer y al parecer escucha todo el relato y se termina marchando. Va caminando y recuerda las palabras de Fikre cuando le dijo que recordaba sus zapatos nuevos las noches que fue a buscar a Anand. Mientras que lo que vemos es que ha ido a la casa de Alir Ramé a visitar a la tía de Fikre Alutfiger. Lo que vemos es que van las mujeres de la alta sociedad donde le cuentan quién es Beise y qué había hecho ella con todas aquellas personas que había asesinado. Así con esto finalizamos. Adiós.